¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper, súper, hiper, mega feliz porque hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Pero primero, quiero decirte que te tienes que pegar un súper likezazo y suscribirte a este canal, al de Nala Vlog y seguirme en Instagram como NalaGamer. Ya te recuerda que en Instagram yo siempre... Ustedes a veces me escriben mensajes privados y yo siempre les estoy intentando responder a todos. También me etiquetan en edits, en fotos y eso me encanta. Vamos a mandarle una carita de amor a... ¿A quién? ¿Cómo se llama? Selen. Un saludo para Selen. Ok, entonces bueno, sigue mi Instagram como NalaGamer. Ya te, porque siempre estoy haciendo sorteitos y dando códigos por ahí. Ok, un saludo para Marta también 16 que acaba de llegar y tiene un pepe. Ok, Nalitos hermosos, maravillosos. Quiero decirte que el día de hoy estoy demasiado contenta. El día de hoy quiero ir como que, no sé, hacer algo así como retos y esas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir a la Crazy Run y vamos a hacer unos retos aquí en los minijuegos. Un ratito para jugar y divertirnos un montón. Quiero decirte también que esté súper al pendiente pero caliente porque próximamente está saliendo la nueva actualización de aniversario 3 de PKXD. Y esto va a estar épico. Va a estar que arde, va a estar que quema. Entonces, yo como soy tramposa, yo me voy a poner la armadura y vamos a decirle a todos aquí para ir a hacer una Crazy Run. Vamos a decirle, vamos a ver que me responden mis niños. Vamos a ver. Ok, ok, me dicen que sí, vámonos. Vámonos entonces todos. Como no les trampose, ya se puso la armadura para poder ganar porque imagínense, sí. Imagínense que yo no me ponga la armadura. Pierdo. Bueno, aunque Simba me dijeran a la con armadura o sin armadura perdieras. Entonces, bueno, ya vamos a comenzar este reto de una Crazy Run con mis suscriptores un ratito y vamos a jugar otros minijuegos. Y ya, después de este video, te voy a dejar todos los retos. Ya va. Yo primero voy a hacer la Crazy Run y después te voy a decir de qué trata el videazo. ¿Verdad que sí? Para que ustedes estén súper... ¡Ay, chicos! ¡No! Por estar de tramposa no es tan ala, no, hombre. Ya va, ya va, pero es que... Ok, aquí, aquí ahora sí. Por estar de tramposa, yo me la tiro de tramposa. ¡Ay, Dios mío, chicos! De verdad. ¡Ay, por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! Es por acá. ¡Por acuya, cuya! ¡Por acuruya, cuya! ¡Por acuruya, cuya! Ok, ok, chicos, ok, chicos. ¡Vamos, vamos en la onda! ¡Vamos en la onda! ¡Vamos en la... ¡Ay, no puede ser! ¡Nala, qué nupsilla! De verdad que sí. Entonces, vamos aquí otra vez. Ok, vamos a correr. Yo siempre les digo a ustedes que me quiero divertir, pero lo que hago es perder. Ok, vamos para allá. Ok, aquí tengo que desactivar el poder porque entonces si no lo desactivo, no puedo pasar por acá. Entonces, aquí lo voy a activar para pegarme un super salto Saiyajin. Ok, a ver. ¡Ay, chicos! ¿Saben qué? Este les tengo que contar un chisme. Fuimos a ver la familia Peca al Dragon Ball. ¿Ustedes lo han visto? Está épico. A mí en un principio no me gustaba, pero luego me gustó. Y bueno, y vimos toda completa la película en el cine VIP. Me encantó un montón. Nos fuimos con el pequeño Lucas Santi y el Simba. A ver, ¿de cuánto llegué? Ay, no, chicos. Ni siquiera con armaduras tan ala. ¡Celene! Selene, llegaste casi de campeona. Ah, pero no llegué tan tan tan. Ni tan tan, ni muy muy. Ok, vean esto. ¡De catorce! Muy bien, Nalita. Entonces, bueno, vamos para afuera para decirte de qué se trata este video. Porque Nala está muy, muy, muy de retos el día de hoy. Entonces, me voy a quitar esta armadura porque está como rápida. Me está mareando. Ok, chicos, Nalitos. Maravilloso. Entonces, el videazo de hoy se trata de los retos. Te voy a dejar un top 5 de los retos más épicos que hice junto a la familia PK, pero en la vida real. Entonces, tú me vas a decir, Nala. Ay, mira, Selene, tiene el paquete de la familia PK. ¡Ah, sí! Tú me vas a decir cuál es... Bueno, me va a poner. Tú me vas a decir cuál es tu favorito. Y te voy a dejar los 5 mejores videos de los retos en la vida real con la familia PK. Esto va a estar épico. Esto te va a encantar. Chicos, yo quiero saber qué. Ah, este es el de los carritos. ¿Saben qué? Voy a jugar este porque hoy estamos de retos. Este está como difícil porque a veces yo lo jugué. Mira, por aquí. Entonces, vengo para acá y entonces él me quiere pisotear. Vean. Este pasó tranquilo. Este sí pasó tranquilo. Pero entonces, cuando voy para allá... Vean. Él me quiere chocar a propósito. Entonces, bueno, ¿qué será que viene para acá? Vamos a ver si logramos hacer una buena puntuación. Ok, chicos. Vamos a ver porque a veces siento que aquí voy a perder. Vamos a quedarnos en el medio. Vienen estos dos. Parecen policías. Está increíble. Vamos a ver. ¿A dónde irá? Vean esto. ¿Sí vieron? Casito, casito, casito que me choca. Dios mío, vamos a ver. Ok, ok. Vamos por 66, 67, 68 del tiempo. Casi que me pego. Amigo mío, no hagas eso. ¿Por qué siempre me quieres chocar? Vas a hacer que yo choque. Ok, vamos casi que de 100 del tiempo. Vamos a ver. Aquí ve. Va, a mí me va a chocar. Ah, bueno. Lo estoy haciendo bien. No está tan mal. ¿Verdad que sí? Este juego está divertido. La verdad que sí. Me gusta un montón o no. Vamos a ver. Mi amigo el verde. Ok, quédate ahí, verde. No vengas para acá a chocarme. Bien. ¡Ay, moradito! ¿Qué quieres? ¡Ah! Chicos, chicos. Ok, ok, casito que me chocan. Yo creo que esta ha sido la mejor partida que he jugado. Porque no, creo que no había aguantado tanto tiempo. Vean, ya va para 200. Vamos a ver. No. Yo pensé que pasaba por un ladito. Ok, sí, miren que es la mejor porque he jugado tres. Qué chulada. Me gusta un montón. No, no. Me gusta cómo han remodelado muchísimo el tema de este, el arcade. Aunque a mi amiguito le está dando un patatús. No sé por qué el arcade no está, no está encendido. Todavía sigue durmiendo. Vamos a ir a ver. Y si este robot sabe algo, este robot puede saber. Mira, mira. Ay, se está riendo. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Este, tú me puedes decir por qué tu amigo, el robot de afuera, no, no prende. No lo sé, Nala. Está pasando algo increíble en el universo de Pekkaquiste. Dios mío, no me digas eso, que me ponga nerviosa. Ay, chicos, chicos. Ok, Nalitos, bellos, maravillosos. Entonces, como ya jugamos un ratito unos retos y toda la cosa, una crisis run y todo. Entonces, lo que voy a hacer es dejarte el top 5 de los retos más épicos de la familia Pekka. Los Amodoro un montononón. Vamos a ver estos retos. Retos. Reto, adivina lo que dibujo en tu espalda. Y si lo ganas, te ganas una Nutella. Reto, adivina lo que dibujo en tu espalda. Reto del sí o no, probando comida asiática. ¿Sí o no? Sí. Ay, qué miedo. Gomita. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Toma galleta. Esa es rica. ¿Sí o no? Sí. Ay, chiquitita. Mmm. Sí o no. Eh. Sí. Ay. Ok, vamos a ver. ¿Qué? Cariile. ¿Me lo regalas sí o no? No. Ay, no. ¿Me lo regalas sí o no? No ¿Me lo regalas sí o no? No ¡Ay, tu peluche preferida! ¿Me lo regalas sí o no? Sí ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Animalito! ¡Sí! ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Sí! ¡Me gané el la de! ¡Y! ¿Y con ustedes? ¡Sí! ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! ¡Pingüinito! ¡Uy, está frisito! ¡Pingüino! ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! ¡Ay, pandita! Reto D ¿Me lo regalas sí o no? ¿Me lo regalas sí o no? ¡No! ¡Sí! ¿Me lo regalas sí o no? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Milirazón! ¿Me lo regalas sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! Y si te gustó este videazo, no olvides pegarle un super duper hiper mega like, suscribirte a este canal, al de NalaBlo y seguirme en Instagram como NalaGamerYateteAmodoroUnMontononon. Gracias por ver mis videos, por tenerme tanto amor, tanto cariño. Yo de verdad me siento muy feliz con todos ustedes. Ustedes son maravillosos. Los amo un montononononon, Nalitos bellos, hermosos. Un saludo para todos los que están aquí y recuerden activar la campanita de notificaciones para que siempre se enteren de todos los videazos que hace Nalita. ¡Chao, chao!